Hola José, bienvenido al espacio de entrevistas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Darte las gracias por el tiempo que te estás tomando y, primero que todo, saber cómo estás. Hola Vale, muchas gracias por invitarme. Yo siempre feliz de hacer cosas, sobre todo contigo, que ya nos conocemos hace estos años. Yo bastante bien en dadas las condiciones actuales del mundo, bastante bien. Bueno, ¿cómo ha sido este proceso, José, para ti, dentro de lo que es el ecosistema, iba a mencionar, de los científicos, ¿cierto? Tú eres igual bastante inquieto. Siempre has estado con actividades de divulgación. ¿Cómo ha sido este proceso para ti de estar en casa? Fue un gran cambio. De hecho, teníamos varias actividades con la fundación que tuvimos que directamente cancelar. Incluso por ahí, por abril, todavía estaban intentando un par de instituciones como contactarnos para ver si se podía hacer una charla, pero finalmente, obviamente, todo terminó por ser cancelado. Además, yo tuve que dejar de arrendar departamento en Concepción, volver donde mi familia para ahorrar plata, porque las cosas se iban a poner complicadas. Entonces, mejor volver a la ciudad natal y después volver a arrendar cosas. ¿Cómo es? ¿Cómo es nomás? ¿A dónde les debe haber pasado algo parecido? ¿Y dónde estás ahora? Ahora estoy en Santiago. En Santiago. O sea, tú ya pasaste el proceso de cuarentena que nosotros acá todavía estamos, bueno, que estamos como recientes con el tema. Efectivamente. Yo estuve todo el primer semestre académico, al menos, desde marzo hasta cuando terminó, agosto, en cuarentena. Saliendo una vez a la semana, con suerte, a comprar al supermercado y sería. Ahora, también estaba con la tesis, así que igual probablemente iba a estar bastante encerrado, pero no está encerrado. Oye, ¿cómo fue ese proceso? Porque, bueno, nosotros tenemos claro que tú eres divulgador. Definitivamente, tu orientación de la carrera está asociada, ¿cierto?, a la divulgación científica. ¿Cómo logras tomar este rumbo, José? ¿Cómo lo defines como relevante y después como decisión de vida, en el fondo? El tomar este camino de divulgador sobre otro que es común ver, ¿cierto?, o que acostumbramos a ver que es el investigador, ¿cierto? Eso. A mí me pasó, bueno, gracias a un antiguo chiquillo que estudiaba ahí en la Facultad de Ciencias Físicas, que se llama Christian Jara, que ahora está haciendo su doctorado en el MIT, ahí en Estados Unidos, en Boston. Él, por allá, por el 2014, me dijo, oye, tú, querés mago, ¿por qué no ves, usas la magia para explicar física? Y yo le dije, sí, lo he pensado muchas veces, pero no tengo muy claro cómo y tal. Y él, que es muy como motivado y que prende con agua, dejó en operar, sentémonos y escribamos algo y hagamos un guión y tal y tal. Entonces nos pusimos a trabajar en eso y me empecé a dar cuenta que a mí siempre me gustó muchísimo la magia. Nunca estuve muy claro qué iba a hacer con física, simplemente me gustaba saber física. Y ahí me di cuenta que hablar de física es lo que más me gusta y la mejor forma de hablar de física es haciendo divulgación. Es donde más uno puede ponerse a conversar cosas bizarras y conversar temas nuevos con personas y ver hacia dónde van las cosas sin necesariamente estar con un lápiz y un papel escribiendo ecuaciones y ver como tan profundo, tanta investigación. Esa parte a mí, si bien es muy interesante, no me llamaba tanto como comunicar y conversar sobre ciencia. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque igual yo creo que dentro de darte cuenta, siento que estaba este interés por la divulgación, también te enfrentaste a escenarios, no sé si llamarlos complejos, porque en realidad es como diferente, donde hay personas que quizás no tienen, no le dan la importancia a la ciencia, obviamente como la tienes tú, que estudias, que está en constante relación con la física. ¿Cómo fue eso? Porque me imagino que igual hay que ser flexible ahí también. Sí, me pasó que yo estudié en un colegio bastante religioso y yo no era tan religioso. Ahora, bueno, sigo sin serlo, digamos. Y eso me hizo lidiar mucho con personas que veían las cosas de una forma distinta que yo. Y toda esa parte que muchos divulgadores o que muchos científicos tienen como de ser intransigentes con los pensamientos distintos, yo me la intenté sacar, o sea, como que lidié con eso muy temprano y aprendí a tolerar más. Ahora, no digo que sea perfecto, ni mucho menos, y de repente igual como que me dan rabia ciertas cosas que veo por internet, evidentemente, a todos nos pasa. Pero lentamente, y también leyendo mucho sobre divulgación y estudiando el tema, he ido aprendiendo que mucho de la divulgación efectivamente es aprender a entender de dónde vienen los pensamientos pocos científicos y pocos científicos y entender por qué están ahí y cómo poder ayudar dentro de lo posible o cómo poder cambiar dichos pensamientos dentro de lo posible. Y si no se puede entender un poco si es que es algo peligroso o si en verdad no afecta y no importa. Porque, claro, pensar que la Tierra es plana y, no sé, ser alguien que no está a cargo de aviones, por ejemplo, no es tan terrible. Por otro lado, ser antivacuna puede ser muy peligroso para cualquier persona. Entonces, ese tipo de cosas hay que saber, hay que intentar ver cómo manejarla. O sea, una cosa que yo descubrí con la divulgación es que no sabía nada, de nada, de nada. O sea, típico que uno no sabe nada cuando empieza a aprender cosas, pero cuando uno las tiene que explicar, más se da cuenta que uno no sabe nada. Entonces, eso también me llevó a ser el magíster en física, porque quería poder hablar un poco con más, poquito más de propiedad de ciertas cosas. Todavía no, todavía al nivel de los doctores, pero algo más sé. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque entiendo que además te fue muy bien. Y también, bueno, trabajaste al alero de también uno de los académicos que desarrolla divulgación que es Fernando Isabrieta. ¿Cómo fue, en el fondo, desarrollarlo y trabajar también un magíster? ¿Por qué lo menciono? Porque tú, con Fernando, también han desarrollado varias iniciativas de divulgación juntos. Efectivamente. Fue, no sé, muchas veces he leído cómics y comentarios por ahí de que gente odia sus tesis, pero yo hasta bastante cerca de terminar la tesis estaba muy feliz haciéndola, a pesar de que tuvo los contratiempos que tuvo por, digamos, pandemia y 18 de octubre. Sí me gustaba mucho porque estaba investigando algo relacionado con la divulgación científica y eso me tenía muy motivado. Fernando es un gran tutor, entonces me guió muy bien, me ayudó en lo que tenía que ayudarme, me dejó libro cuando me tenía que dejar libre. Entonces aprendí mucho en el proceso. Fue un proceso muy enriquecedor y la verdad que tengo que agradecerle mucho a Fernando debido a que no es algo común que en Chile, al menos, se haga un magíster en física y que la tesis pueda ser en un área como la hice yo. De hecho, en otras universidades, que también pregunté si podía ser un magíster en esas características, me dijeron que no. Fue la Udeconce la única que me dijo, nosotros creemos. Y bueno, también el Fernando dijo, yo lo tomo a este chiquillo. Entonces ese compañerismo que ofreció Fernando fue fundamental. Y no habría ocurrido, como tú dices, si es que no hubiéramos trabajado junto antes si él pudiera ver que efectivamente, no sé, no soy terriblemente malo divulgando. Hemos aprendido mucho el uno del otro en esto de la divulgación científica. Yo le he enseñado cosas que tienen que ver con manejo de escenario y cosas que he aprendido de la magia directamente. Más por ahí. Que son habilidades que también son importantes ir desarrollándolas porque en el fondo un divulgador se enfrenta a una audiencia que tiene que mantener, ¿cómo se llama? De alguna forma como encantada en el momento de la presentación para que la información, el conocimiento que se trabajó en esa iniciativa en el fondo se pueda transmitir y llegue y cumpla su finalidad que salga un grupo de personas, ¿cierto? Del espectáculo, de la iniciativa, ¿cierto? De la actividad, con un poquito más de conocimiento. Claro. Son habilidades súper interesantes y que por razones obvias no se van a enseñar en la Facultad de Ciencias Físicas, digamos. No es una... Si bien a mí me encantaría que todos los chiquillos tengan un curso de divulgación, es natural que no sea obligatorio porque la gran mayoría de ellos no van a estar enfocados en la divulgación. La gran, gran mayoría. Entonces, debido a que esas son las circunstancias, efectivamente, muchas personas no tienen ese tipo de habilidades que tampoco es que yo haya ido a un curso, sino que yo las desarrollé a punta de dejar hacer cosas incorrectas arriba de los escenarios la suficiente cantidad de veces hasta que me aprendí que no hay que hacer eso, digamos. Eso es todo, pura experiencia, puras tablas que le dicen por ahí. Pero todavía me queda mucho más por aprender, por supuesto. Y parte de la tesis era un poco ver si es que las cosas que aprendí que están relacionadas con la magia se pueden aplicar a la divulgación científica. También le falta más trabajo, pero algo por ahí salió. Mira, un punto que también mencionaste y que es súper relevante, que es en el fondo ir desarrollándote a la par. En el fondo ir, ¿cierto?, validando estas habilidades comunicacionales, ¿cierto?, de manejo de escenarios y todo, sumado también a poseer mayores herramientas de conocimiento en el área de la física, son sumamente importantes, porque no es que sea una o la otra, son un conjunto. Y eso es lo que finalmente desarrolla un buen divulgador. Totalmente de acuerdo. O un buen periodista científico. O sea, los buenos periodistas científicos no solamente estudian periodismo, sino que tienen que estudiar un montón de ciencia para poder saber de lo que están hablando y poder comunicarlo de forma correcta. Es un problema súper grande, porque para ser un excelente divulgador, como lo son algunos, se requiere o bien tener un talento natural para comunicar nato o tener un talento natural para entender la ciencia nato o estudiar un montón de dos carreras que no van naturalmente de la mano y hay que estudiar ambas. Hay que estudiar la profundidad. Y es complicado encontrar gente que se dé el tiempo de estudiar ambas. Yo tuve la suerte de estudiar magia. No podría escribir una nota diario de periodismo, por ejemplo, porque he escrito muy poco. Lo que yo puedo hacer es algo en un escenario. Eso es lo que estoy acostumbrado. Pero aún así es harto trabajo y mucha gente no ve la cantidad de cosas que se necesitan para poder montar, ya sea un show de educación o escribir una nota en un diario y que sea legible, interesante y correcta científicamente. Es mucho trabajo de trabajo. Y tiene opciones. Claro, porque no es como una clase. No digo que las clases tengan menos trabajo, pero muchas veces en una clase uno puede darse un mes o una semana para enseñar un concepto o dos horas. Acá a veces se tiene que hablar de conceptos que toman años en una columna de un diario. Entonces es complicado, es súper complicado. Toma más tiempo de lo que uno espera. José, ¿y cómo ves tú, desde tu experiencia, este cambio como de paradigma que se tiene que generar en la sociedad? No hablemos solo del área científica, de permitirse transitar por diferentes áreas, no solamente definirse como ya yo, en este caso periodista, yo me pongo como ejemplo para no ejemplificar con alguna ciencia en particular de las que están en la facultad, obviamente. Pero muchas veces se cuestiona que un periodista transite, por ejemplo, a los números, a la economía. ¿Y por qué? Porque hay paradigmas que dicen que los periodistas son nulos con los números. Lo mismo pasa en las áreas de las ciencias duras, donde se niega la posibilidad, pero negándola ni siquiera permitiendo, ¿cierto?, que se genere esa instancia de aprendizaje. A mí la verdad que hay muchas cosas que como sociedad tenemos que superar. Tenemos que superar todos estos problemas de género que hay, evidentes. Tenemos que superar todos estos problemas de racismo que hay, evidentes. Y dentro de los problemas, que evidentemente es más chico, pero que igual es uno de los problemas, es los estereotipos innecesarios, al final. Eso de, no, yo soy humanista, por lo tanto me da mal en matemáticas. No, yo soy matemático, por lo tanto no sé hablar con personas y no puedo tener relaciones personales. Yo he visto grandes, grandes matemáticos con una capacidad artística increíble. Y he visto, al mismo tiempo, grandes humanistas con entendimiento de matemáticas super profundo. Y así cruces de todo tipo de lugares y todo tipo de profesiones. Nadie, evidentemente nadie, es capaz de hacer todo a la vez. Evidentemente. Pero no quiere decir que tengamos que cerrarnos y no permitirle a otros que se aventuren. Porque ahí, en esa aventura, nuevas cosas, es donde se descubren ideas nuevas, salen nuevos proyectos artísticos, salen nuevos análisis y nuevos entendimientos de cosas. Entonces, la mezcla de profesiones y de culturas y de conocimiento y de inteligencia es lo que mejor nos hace, lo que más cosas nuevas genera. Además, también permite que la sociedad y la comunidad entienda la importancia de la ciencia. porque genera un vínculo, una cercanía. Efectivamente. Efectivamente. No podemos esperar que la gente que no está asociada con el mundo de las matemáticas, por ejemplo, esté de acuerdo en que se gasten millones de pesos en proyectos matemáticos inentendibles para ellos. Si es que nadie hace un intento por acercarle las matemáticas a ellos. Y lo mismo con cualquier otra área científica o no científica. Mucha gente se cuestiona por qué se gasta plata en arte. Bueno, menos que antes, pero igual todavía se cuestiona. Porque muchas veces ese arte no le llega a esas personas. Pero cuando sí les llegue y cuando la gente se da cuenta del valor de algo, ya empiezan a cuestionar menos por qué la gente gasta plata en cosas tan extrañas como, no sé, lo que estudia Fernando Isaurieta, por ejemplo, que son cosas muy raras que yo no entiendo. Sí, es importante conectar. Y además porque la comunidad va a entender la importancia y también va a validar liderazgos con conocimiento, que también es importante. Yo sé que lo mencionaste sin ponerle nombre a personas que difunden cierto desconocimiento en el fondo, porque no realizan otra cosa, y que empobrecen a la sociedad. Finalmente. Sí, al final, yo, por ejemplo, no quiero tener hijos. Nunca he estado en mis planes. Sin embargo, no por eso me importa que no haya una buena educación. A mí me importa que el mundo tenga una buena educación. Hay un, más allá de lo que uno puede decir, oh, pero qué altruista si no va a tener hijos, ¿qué le podría importar? Es que no, es que sí nos afecta y a todos. Cuando las personas y nuestra sociedad no está con un conocimiento de cómo funciona la ciencia o un acceso a la cultura o un montón de cosas, finalmente, líderes que no apoyan eso salen, que son los líderes que a mí, por ejemplo, no me gustaría que salgan. Me gustaría que salgan líderes que apoyen la ciencia y que apoyen las artes. Entonces, si yo quiero que eso ocurra, necesito que la educación mínima de cualquier persona en Chile sea lo suficientemente alta o profunda para que valore esas cosas y no cuestione si la tierra es plana o no, por ejemplo. La tierra, ese tipo de pensamientos que nacen, que si bien suenan chistosos, hablan de un problema más profundo de que la educación de fondo no es lo suficientemente buena y la educación está afectando a cuántos somos, 17 millones de personas, evidentemente tiene que mejorarse. Parte de la educación es la divulgación científica, otra parte son los profesores, otra parte es la universidad, los institutos profesionales, etcétera, etcétera. Pero todas tienen que funcionar bien, incluso la divulgación tiene que funcionar bien y tiene que llegar a las personas. De lo contrario, así es como el mundo está con un calentamiento global que se está yendo a las pailas y estamos todos amenazados poco menos que de muerte. Si queremos cambiar esas cosas, necesitamos que las personas les interese y entiendan las complejidades que son los problemas actuales. Quizás antes los problemas eran más fáciles de solucionar, pero hoy son extremadamente complejos. No hay una solución como brillante esperándonos después, no. Es todo medio oscuro y todo medio sucio y difícil. Incluso problemas que podrían parecer más sencillos como el racismo o no hay que ser racista, es que no es tan simple como eso. Los problemas son tan profundos y tan sistémicos que sacarlos requiere de procesos bastante complejos. José, te escucho hablar con con harta pasión y todo porque entiendo que te mueve valores que van más allá de simplemente amar la ciencia. ¿Por qué menciono esto? Porque quiero que hablemos un poco más de la Fundación 42. Ya, es una iniciativa donde hay varias personas UDEC por decirlo de alguna manera que están trabajando para desarrollar programas e iniciativas para incentivar el conocimiento al fin y al cabo. Efectivamente, junto a Fernando que lo hemos mencionado un par de veces y junto a Bárbara Lenis que también pertenece a la UDECONCE ella trabaja en el IMO y ella es magíster de la UDECONCE y estudió su carrera en la UDECONCE así que somos todos bien ahí UDECONCE lovers. Los tres fundamos esta fundación que su objetivo como lo mencionas es acercar la ciencia a la sociedad pero no hemos enfocado un poco hacia dentro de lo posible hacia personas que puedan votar dentro de lo posible debido a que la gran mayoría de los cambios que tienen que ocurrir en la sociedad tienen que ocurrir pronto. Si seguimos eligiendo dos o tres líderes más como Trump ya no hay vuelta atrás digamos va a estar muy complicado revertir por ejemplo el cambio climático. Entonces la gran mayoría de los esfuerzos de divulgación científica financiados por el gobierno ya van dirigidos a los estudiantes de colegio y los niños. Entonces nosotros decidimos dentro de lo posible movernos un poco hacia los adultos los adultos jóvenes los adultos mayores que son las personas que finalmente van a tomar las decisiones de quienes son los líderes que nos van a gobernar a todos. Y además también están un poco dejados de lado porque la gran mayoría de la divulgación va a los niños. Entonces nos interesa que esas personas que quizás no tuvieron todo este boom divulgativo que hay ahora cuando ellos estaban en el colegio bueno lo puedan recibir también y no queden apartadas de la ciencia que al final nos afecta a todos. ¿Y cómo ha sido este proceso? Porque me imagino que igual son tres personas con caracteres y con también ideas de desarrollo distintas. Me imagino que tienen muchos puntos de encuentro porque si no no estarían juntos desarrollando la iniciativa. pero cuéntame ¿cómo fue eso de unirse y desarrollarlo sin perderse en el intento en el fondo? Sí es complicado es complicado por varias razones una de las más grandes que evidentemente no es una empresa que genere millones de pesos mensuales que nos pueda dar contratos de trabajo a lo que nos podemos dedicar 100% a divulgar entonces va un poco con cada uno poniendo lo que puede cuando puede por un lado también está el el hecho de que todos tenemos otras cosas que hacer por lo mismo porque tenemos que comer y vivir entonces Fernando es profesor de la universidad Bárbara trabaja en el IMO yo todo el semestre pasado estaba haciendo la tesis entonces estábamos muy atareados y hacíamos lo que podíamos en la fundación cuando teníamos el tiempo sin embargo todos los tres nos apoyamos mucho el uno el otro cuando uno tiene una idea y quiere llevar la cabo la conversamos y en más en general es cómo te ayudo a llevarla a cabo más que un no creo que eso se pueda hacer y los tres confiamos mucho en lo que el otro conoce sobre el tema evidentemente en física Bárbara no me va a preguntar a mí si tiene a Fernando que ya tiene un doctorado encima y yo no le voy a preguntar a Fernando sobre biología y Fernando no le va a preguntar a Bárbara sobre cómo engañar la mente de las personas entonces cada uno tiene áreas de conocimiento que se apoyan el uno al otro y nos complementamos y eso es súper bueno y ahora hace unos meses atrás se liberaron los fondos de de lo que sería como Explora pero ya no que era Comunica la Ciencia o Divulga Ciencia no recuerdo bien el nombre a que Fundación por supuesto está con un par de proyectos metidos ahí a ver si es que los ganamos y si los ganamos ahí nos verán más seguidos nosotros tenemos varios proyectos para este año pero por pandemia prefirimos posponerlo y bueno queremos ir al eclipse por supuesto y bueno un desafío ahí poder salir porque no sabemos cómo cómo va a estar la cosa y además porque estoy segura que no son los únicos que están interesados en ir al eclipse claramente el tema del permiso es lo que nos tiene ahí más detenidos ya al menos hemos conseguido dónde alojar y todo ese proceso lo único que tenemos que ahora lograr es que legalmente y de forma segura podamos ir para allá sin que pase nada digamos es que además es un es un momento va a ser un momento en realidad súper importante y además súper esperado porque bueno tuvimos el año pasado ya la experiencia pero pero en realidad la la astronomía en sí se está perdiendo una tremenda tremenda oportunidad pero pero no hay nada que hacer primero la salud y respetar las normas también para que podamos disfrutar de un 2021 quizás en mejores condiciones sí totalmente o sea el eclipse es realmente emocionante yo tuve la oportunidad de ir el año pasado no el año pasado no me acuerdo el año pasado sí el año pasado al eclipse y fue impresionante y bacán poder ir de nuevo si se puede pero por lejos seguridad y salud primero y usemos todos mascarilla porque realmente no es de juguete la cosa es importante seguir las reglas sanitarias José un punto que mencionaste del desarrollo de la fundación y que ustedes tratan de desarrollar es la colaboración ¿cómo ves que en el fondo se se fomente y se se necesite un nuevo modelo en el fondo de trabajo donde no tienes que saberlo todo tú sino complementarlo complementarlo integrarlo en tu equipo de trabajo con otras personas ¿cómo ves esa transformación y cómo lo han visto ustedes también en la fundación? Me parece me parece bueno pero complejo porque bueno tú conoces a los alumnos de la facultad y hay muchos alumnos que son muy muy buenos y que le gusta que las cosas estén hechas a un nivel muy alto que está muy bien no digo que eso sea algo malo pero cuando uno trabaja en grupo no todos están acostumbrados a los mismos estándares de cuando algo está listo entonces ese ajuste para muchas personas puede ser difícil porque quizás tengan que bajarse otros quizás tengan que subirse y y esa ese ajuste es algo que es difícil de enseñar y que finalmente hasta que no uno no está como en una pega real y que no no es un trabajo en grupo para la otra semana sino que una pega real donde donde hay algo más fuerte que una nota uno como que no lo termina de aprender la tesis o un artículo científico para los chiquillos de la facultad es una de las primeras instancias donde uno normalmente trabaja con alguien más y ese nivel se empieza a calibrar me gusta mucho la idea de que uno no tenga que saberlo todo me encanta porque es muy difícil saberlo todo pero hay que acostumbrarse que no hay que quedarse dormido en los labores uno igual tiene que saber cosas y aportar en su grupo ahí me parece que es complicado es complicado no caer en el síndrome del impostor pero tampoco irse para el otro lado y creer que uno es el que lo sabe todo es algo difícil de enseñar y ahora más aún con con la pandemia y todo que clase online y todo y trabajo online y todo online me parece que va a ser aún más difícil acostumbrarse a esas cosas y hacer ese cambio pero de que es necesario es necesario y hay muchas formas correctas de hacerlo yo no soy un experto en ello pero ciertamente en las universidades hipogrados de Europa y Estados Unidos ya están bastante claros sobre cómo manejar ese tipo de cosas de forma eficiente siento que Chile está un poco atrasado en eso bueno estamos quizá atrasados en varias cosas lamentablemente pero bueno estamos ahí tratando de ponerle ganas y también es importante mencionar que uno como persona también es un agente de cambio y en este caso ustedes con la fundación los tres integrantes también respondan a lo mismo cada uno por si solo ha sido un agente de cambio que se suman y arman esta iniciativa que las hacen aún más potentes y esperamos que les vaya muy bien en sus postulaciones para que podamos verlos involucrados en iniciativas que impacten a la sociedad Sí sobre todo tenemos que acostumbrarnos a que por ejemplo con todo lo que va a pasar del plebiscito si es que gana que se haga una nueva constitución ahí van a haber grupos muy variados de diversos como trasfondos porque en el Congreso por último son todos congresistas pero acá incluso si es la mixta van a haber personas que no son congresistas haciendo una constitución a enfrentarse con otras personas de diversos backgrounds trasfondos y si no se llevan bien va a ser muy complicado para todos entonces algo que se va a ver muy bien reflejado de cómo funciona nuestra sociedad y nuestra cultura en el proceso de la creación de la constitución y además bueno independiente al quizás el proceso pueda ser un poco complejo también está clara la necesidad que se tiene del cambio entonces es importante porque en el fondo eso responde a muchas cosas ya nos quedó chica bueno por decirlo de una manera cordial nos quedó chica pero tiene que sumarse al cambio de lo que necesita un país en democracia exacto por lo demás yo sospecho que varias constituciones a nivel mundial deberían cambiar en el sentido de que los momentos en los que fueron creados eran profundamente distintos a los que estamos viviendo hoy no solamente porque muchas de ellas fueron creadas hace un siglo pero sino que también debido a que estamos enfrentando el cambio climático que es un problema global estamos en la sociedad más globalizada de la historia de la humanidad tenemos además un acceso masificado a internet y a como el internet nos permea y regula nuestra sociedad entonces esos tres factores que se han visto profundamente amplificados en los últimos 10-15 años quizás las constituciones deberían tenerlo en cuenta porque al final son parte de cómo la sociedad funciona en algún futuro no sé cuánto pero en algún futuro vamos a tener que considerar si es que cómo la constitución de Chile del 2200 va a entender la inteligencia artificial por ejemplo cuando algo es humano cuando no y de hecho también entender que cada vez los cambios son más rápidos exacto entonces las constituciones quizás deberían tener como fechas límites y como esta constitución es válida como con fecha de vencimiento como un yogur la misma idea o hacerlas tan extremadamente genéricas que al final no sirvan tanto más que la ley que generen después como que va un poco por ahí el hecho de que la sociedad cambia tanto que las constituciones deberían cambiar con ella exactamente José ha sido una conversación súper súper interesante conversamos de política de divulgación de física agradecerte el espacio el tiempo para conversar y deja y te invito para que dejes a toda la comunidad de la facultad y a toda nuestra comunidad en general asociada a la facultad a que conozcan más acerca del trabajo de la fundación por supuesto a todos los que nos están viendo además de suscribirse ponerle likes y seguir a esta página por favor pueden seguirnos en fundación 42 aquí se puede ver el simbolito fundación 42 estamos en instagram en facebook y en twitter arroba fundación 42 en instagram es guión bajo 42 pero fundación 42 si ven ese logo ese somos nosotros si se quieren contactar con nosotros se pueden meter a la página web o mandarnos un mensaje directo por cualquiera de esos medios fundación 42 org porque somos ONG somos fundación real de verdad firmada y todo antes de irnos ¿por qué 42? ah bueno para los nerds que estén viendo ya saben por qué pero para los demás resulta que hay un libro que se llama la guía del autoestopista galáctico básicamente la guía del que hace dedo por la galaxia y en esa en esa guía en ese libro se dice que la respuesta a la pregunta última sobre la vida el universo y todo lo demás es 42 entonces ya que es la respuesta a todo entonces nuestra fundación tenía que ser 42 porque es la respuesta a todo no podía ser otra cosa es una broma nerd básicamente sí no entiendo pero había que compartirlo también con todos de nuevo de interés para que nos sigan chiquillos gracias Vale por la invitación encantado y todos los que quieran saber más de ciencia siempre pueden escribirnos un mensaje y estaremos dispuestos a responder sus dudas y si no la Vale seguro que les consigue algún profe que les responda sus dudas bueno ahora estoy un poco limitada pero sí lo puedo conseguir lo puedo conseguir hay que tener fe muchas gracias Vale siempre un encanto verte y conversar de ciencia contigo igual un abrazo chao 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 chao